Los artistas callejeros llenan las calles de Medellín de vida, arte y alegría, pero sin embargo las garantías para ejercer su trabajo se quedan cortas. Pero ¿cómo podríamos mejorar esas condiciones? Eso nos lo va a contar Gabriel, que él es el representante de los artistas callejeros de acá de Medellín. Gabriel, bienvenido y cuéntanos. Actualmente somos más de 550 artistas en las calles de Medellín, artistas que no solamente están acá en el centro histórico, sino que también se ven en la Comuna 13, en el Corredor de la 70, en el Poblado, lo que es el Lleras, Provenza. También vemos artistas en los semáforos en los buses, en muchas partes de la ciudad. Actualmente venimos trabajando de la mano de la Subsecretaría de Espacio Público. Nos ha apoyado para que el artista llegue más a las otras instancias institucionales, como la Secretaría de Cultura, Desarrollo Económico, Turismo, etc. Para que se pueda apoyar al artista de calle buscando un reconocimiento, una dignidad por su espacio, que no sea, digamos, corrido de su punto de presentación, que no sea atropellado por la policía. O sea, que el comercio y la sociedad entienda que el artista de calle adorna, o sea, no estorba. Gabriel, ¿cómo ha sido la articulación ustedes como gremio con la administración? Bueno, primero se conformaron organizaciones de artistas callejeros y a la misma vez se identificaron que ya existían grupos, organizaciones, asociaciones, demás, en toda el área. Entonces encontramos que también en los corregimientos habían artistas. Entonces, ¿qué hicimos? A través de la Subsecretaría de Espacio Público y el representante de los artistas empezamos a encontrar esas organizaciones, conformamos una mesa, la mesa de los corredores artísticos y buscamos, de alguna manera, institucionalizar los lugares donde ya los artistas se presentan. Entonces, en esta semana, pues, de hecho, estuvimos institucionalizando, entre comillas, pues, lo que es el corredor de Carabobo, Botero, Junín, para que ya sean reconocidos como espacios donde el artista de calle se presenta. El Consejo de Medellín ha sido plataforma para ayudarlos con esa labor. Claro que sí. Gracias al concejal Simón Pérez, nosotros radicamos un proyecto de acuerdo denominado Arte en el Espacio Público, donde radicamos, pues, un montón de ideas de la experiencia que nosotros hemos tenido cuando hemos viajado a otros países y conociendo, digamos, las necesidades y las potencialidades que tiene el artista de calle. Radicamos todas esas apuestas, estamos muy contentos, ya todas las secretarías involucradas dieron el visto bueno, pasamos a debates, esperamos que los concejales de Medellín aprueben este proyecto de acuerdo, ya que sería institucionalizar de alguna manera y proteger al artista de calle durante el tiempo. O sea, no importa la administración que venga, se va a reconocer al artista de calle. Cuando veas un artista callejero, no dudes en apoyarlo, sea haciendo un video para redes sociales o con una monedita. No, con un billetico también, eso suma. Todo suma, porque el Consejo somos tú y yo. Con mucho gusto, los auténticos del ritmo y las bendecidas, carajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!